El conflicto real entre Marley y el Imperio Eldiano es algo difícil de explicar, claro, sabemos de el Imperio Eldiano y su época de dominio, pero hay más cosas que están relacionadas al origen de los titanes como la verdadera época o el verdadero contexto del mundo en esa época que no ha sido aclarada del todo, únicamente hemos tenido pistas de Doc Pixis el cual comentaba que antes de la aparición de los titanes, es decir, antes del trato que hizo Ymir Fritz con el demonio de la Tierra, los humanos se mataban entre sí, ya sea por diferencias religiosas y demás cosas. Esto nos hablaba de que era una época difícil para la humanidad y el hecho de tener a los titanes, en este caso a los Eldianos, como un enemigo en común, unió a todas las naciones del mundo en un solo enemigo, es decir, el enemigo Eldiano, y también esto hizo que existiera un líder mundial, el cual daba las órdenes y era respetado por todos. No es nada más y nada menos que Willy Tibur. El enemigo de los titanes, el enemigo de los titanes, Esto es verdaderamente interesante, pero hay dos personajes que en específico me parecen que son las piezas, claves que Hajime y Sayama ha estado colocando en esta historia y que fueron presentados durante el arco de Marley. En específico, me parece que Gabi y Falco Grise son los que verdaderamente tienen el peso protagónico o van a tener un peso importante para el final de la historia, y de hecho, me parece que Gabi ya ha quemado su movimiento como personaje principal y relevante para el final, y ahora es Falco Grise el cual va a tener este toque específico y este toque importante para el final de Shingeki no Gyojin. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te mencioné la historia entre Marley y Eldia? Bueno, el punto es que Grise ha sido de los pocos que pueden entender realmente el conflicto en el cual se encuentra la humanidad y con los Eldianos, ya que él al momento de estar con Reiner y encontrarse con Eren, reencontrarse con Eren, se da cuenta que verdaderamente la historia es la que los ha separado. Las mentiras y las verdades de un bando y de otro han terminado separando al Imperio Eldiano en Eldianos que viven afuera del muro y Eldianos que viven en Marley, que no existen los malos ni los buenos Eldianos, que verdaderamente lo que les pasó, a pesar de que fue algo doloroso, el ataque de Eren, fue algo que Marley provocó a sí mismo al momento de atacar las murallas. Sin duda, Falco entiende que el conflicto no se va a terminar desarrollando más conflictos, ni venganza tras venganza. El famoso ojo por ojo, diente por diente, de que el ojo por ojo deja ciego al mundo. Muy bien, Falco entiende perfectamente esta ideología y aparentemente Gabi, que era una cabeza más dura de roer, pudo entender y pudo entrar en contacto con también esta ideología, ya que por lo que pudimos ver de ella, ella pensaba que tenía que hacerse justicia, que los Eldianos de la isla tenían que pagar por lo que hicieron sus ancestros y que verdaderamente el hecho de someter a las demás naciones del mundo era algo que se debía pagar. Sin embargo, Falco entiende que todos son iguales y que realmente no hay que pagar los delitos de los ancestros, porque realmente no saben qué es lo que pasó verdaderamente. Es por eso que me parece muy interesante que este personaje haya estado en peligro, o Hajime se llama lo haya puesto en peligro a propósito, al momento de hacernos creer que Sten iba a ser transformado en un titán puro y no se iba a poder hacer nada por él. Pero, al momento de transformarlo, ocurren varias cosas que son parte del mensaje mismo de la obra y que el autor lo ha ido implementando poco a poco, el amor de hermanos. El solo hecho de que Falco Grise se haya devorado a Porco Galeart habla mucho acerca del amor de hermanos. Falco terminó asesinando sin querer a su hermano Grise Colt al momento de transformarse. Y Porco Galeart, la persona que se comería para regresar a ser un humano, también fue salvado por uno de sus hermanos, Marcel Galeart. Es por eso que me parece que este personaje en específico va a tener un peso importante y un peso específico en el final de Shingeki no Kyojin, ya que se representan los mensajes que el autor nos quiere dar, el amor de hermanos y también el entendimiento de que nadie es verdaderamente culpable o inocente, sino que únicamente hay que buscar una solución y no seguir viviendo del pasado. Es por eso que nos presentó un capítulo en que aparentemente no tiene ninguna importancia como lo sería el capítulo 109, Niños del Bosque, donde se encuentran con Kaya, la niña que fue salvada por Sasha. Y esta les platica acerca de lo que pasó ese día en el cual se hizo la misión de reconocimiento por parte de Shingeki. Entonces, Gabi trata de convencerle de que eso era lo que debían pagar los aldeanos de la isla por ser demonios y tal. Y Kaya le dice, pero mi mamá no hizo absolutamente nada, ella no era culpable de nada, ella solo vivía aquí y se merecía eso. Y es cuando Gabi también comienza a entender que no existen demonios en la isla, únicamente existen personas y de hecho llega a comprender todo esto y llega a decirlo en voz alta. Sin embargo, me parece que todo este desarrollo de entender que son iguales llega a romperse o llega a fracturarse al momento de dispararle a Eren para terminar con esto. ¿Por qué digo que llega a fragmentarse? Porque fue gracias a su odio que tenía por Eren que termina Gabi asesinando a Sasha. Es por Eren que trata de subirse al dirigible y le dispara a Sasha. Y el camino de Falco Grise aún sigue, ya que de hecho se ha convertido en el nuevo portador de un poder de los nueve poderes titánicos, convirtiéndose ahora en el usuario del titán Mandíbula. Verdaderamente cumpliendo parte de la promesa que le había dicho a Reiner de salvar a Gabi del destino de ser un titán cambiante de la maldición de los trece años. Y me parece también importante mencionar ahora la maldición de los trece años y cómo posiblemente se relacione con el plan final o la solución final que tenga Eren para esta maldición de los poderes titanes en dado caso, en dado caso de que quede vivo. Ya que verdaderamente me parece interesante cómo estos dos chicos terminan tomando este papel tan relevante y tan importante para la recta final de Shingeki no Kyojin. Primero, Falco Grise salvándose de ser un titán puro y de ser asesinado en esta batalla de Shingen Sina y también convirtiéndose ahora en portador de uno de los poderes titanes. Me parece que va a tomar mucha más relevancia por lo que te voy a decir a continuación. Ya que Eren incluso trata de detener a Shing antes de que grite diciéndole que se espere y también durante el ataque a Reiner le había dicho que había personas buenas y se encontró con personas buenas como lo era este muchacho de Falco Grise el cual me parece que ahora que va a ser un titán cambiante, Eren va a tratar de salvarlo de la siguiente manera. Y vamos a pasar al siguiente punto del video que es la teoría de la imagen final de Shingeki no Kyojin. La imagen final. Personalmente no me parece coincidencia que se llama haya revelado que Historia estaba embarazada y meses después revelando la imagen final con un bebé con alguien cargándole y diciéndole que ahora es libre. Personalmente yo pienso que sería algo muy obvio que se trata de Eren sosteniendo al hijo de Historia diciéndole que ahora es libre y que ha liberado al mundo quizás de la materia orgánica y que pueda transformarse en titanes liberando a los celdianos de que si son inyectados con la médula espinal de alguien en titán pues se van a transformar. También otro punto interesante sería el hecho de Eren abrazando a quien podría ser su sucesor ya que se han cumplido sus 13 años y que está al borde de morir y que este niño con sangre real va a heredar sus poderes. Sin embargo no sería el hijo de Historia ya que el hijo de Historia está pronto a nacer. Otro punto que contradice que se trate el hijo de Historia es que me parece que ella está cerca de Darraluz y también por lo que se estuvo mencionando antes de que comience todo este arco del ataque a Marley Prematuro se había dicho que las naciones del mundo iban a atacar en 6 meses es decir del momento en el que atacan ellos va a atacar las naciones del mundo en un lapso mayor a 6 meses por lo cual en ese lapso ya debería haber nacido el niño y tendría unos cuantos meses de nacido por lo cual ya no sería tal cual un bebé pero si se sigue ajustando a todos estos tiempos sin embargo realmente me parece extraño porque de todas maneras Eren en este caso aún le quedan años aún le quedan 4 años aproximadamente de la maldición por lo cual el hijo de Historia ya no tendría esa edad es muy posible que Eren esté abrazando a alguien después de haber eliminado si puede la maldición de los 13 años en todos los poderes titánicos sin embargo Hajime y Sayama no puede dar una pista tan obvia realmente me parece algo demasiado para despistarnos y pensar que si es el hijo de Historia sobre todo por el hecho de que es algo que se conecta demasiado rápido el hecho de que Eren pueda morir y que vaya a ser un niño con sangre real mientras le está abrazando diciendo que es libre es por eso que realmente no me cuadra del todo que se trate de lo mismo y Hajime y Sayama no suele dar tantas pistas muchos comienzan a comentar de que quien es el padre es Eren, es Levi, es Nosuke ya ha quedado claro, si leen el arco de Marley va a quedar absolutamente claro que Historia sedujo a este chico de la granja y que terminaron teniendo relaciones y que ahí se embarazó realmente lo importante no es quien es el padre sino que tiene sangre real y que además Historia se embarazó para que al momento de llegar a la isla Paradis se que no fuese sacrificado es por eso que se embarazó no se embarazó por otra cosa ni el padre es importante sino que se embarazó para que cuando lleguen a la isla con Zeke no la utilicen para transformarla en Titán y que ella sea la nueva Titán Bestia y al momento de estar embarazada pues ahora se ha salvado porque no se sabe que es lo que puede ocurrir con el niño mientras está en el vientre y tiene que nacer otro niño de sangre real para pues tener este linaje y esta dinastía ya que se había hablado por parte del clan Hezuro que tiene que nacer un niño con sangre real y seguir el traspaso del poder por al menos 50 años por lo cual pienso que el final sería de la siguiente manera Eren entra en contacto por fin con todos los poderes del rey Carl Fritz y lo que va a hacer va a ser retirar la maldición de los 13 años en Falco y en Armin al hacer esto va a salvar lo que Hajime se llama comentado su Titán favorito y fue lo que le llevó a tener este éxito que sería el Titán colosal que actualmente lo tiene Armin y quien aparentemente es el narrador de toda la historia en el anime por lo cual me parece que cuando Eren antes de que Eren fallezca por la regla de los 13 años que Eren si va a fallecer va a poder retirar esta maldición de los 13 años pero él al momento de hacer esto va a tener que pagar algún precio y va a fallecer y es por eso que va a poder abrazar un niño diciéndole que es libre que ya no va a poder transformarse en Titán pero los dos titanes Falco y Armin aún van a seguir vivos van a seguir los dos poderes titanes que cuando llegue su momento de morir natural pues van a estendejar este mundo junto con sus poderes titanes pero van a vivir largas vidas junto con los demás también me parece que esto salvaría a los dos personajes que Eren más quiere y a los que Eren trata mejor bueno también podríamos incluir a Mikasa pero me parece que estos dos son los únicos que tienen el peligro de los 13 años me parecería un final increíble que ellos dos terminen pues vivos y narrando esta historia maravillosa conocida como Shingeki no Kyojin